Noticia que todos comentan sin averiguar de dónde vino el asunto, pero que igual amerita una reflexión porque vuelve a ser tendencia el nombre de Roberto Fulcar. Miren, es Julito, su hermano, quien dice en una entrevista que posiblemente al ex ministro de educación le den un cargo en la campaña y habló de una dirección estratégica. Esto tiene dos lecturas. Una, o es un plan directamente de la familia para buscar que el presidente en efecto lo nombre en tal posición o lo segundo. Bien puede ser que este tema venga directamente de Palacio porque ahora mucha gente criticando que se ha desbordado con esto, pero nosotros tenemos que verlo en sangre fría. ¿Y qué tal si lo que se busca es precisamente disipar ese rechazo ahora para que cuando se dé el nombramiento oficial ya el asunto caiga como que, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, no pasó nada porque ya la gente se enojó cuando se hizo el amague y cuando se dio por hecho. Ahora, con toda seguridad, hay algo que el propio don Roberto Fulcar no supo leer. A él, al final del día, si usted analiza las cosas en retrospectiva, le combino todo lo que pasó. Usted dirá, ¿cómo que le combino? Sí, a él le combino ser o destituido, que renunció, como quiera que usted lo ponga. Porque yo no sé si don Roberto se ha dado cuenta de que la gravedad de aquella enfermedad lo iba a sacar de circulación. Le iba a impedir ejercer su función como ministro. Y estando él ausente, ahí sí es verdad que se iba a encontrar tela por donde cortar para atacarlo. Pero lo destituye el presidente. Viene el proceso de su enfermedad. Pero ya, ¿qué se puede decir a este segundo de Roberto Fulcar que sea comprometedor si ya en su contra se lanzaron todos los tiros? En efecto, ahora él pudiese ocupar un cargo X en esa campaña. Porque ya todos los tiros en su contra se quemaron. Pero se quemaron porque su destitución se dio en un margen de tiempo prudente que permitió que eso operase a su favor. Si Luis Abinader hubiese alargado ese proceso, todo eso hubiese operado en contra de don Roberto a la hora de asumir algún rol en la campaña de cara a la reelección. Simple. El detalle es que cuando somos seres humanos y es verdad que a don Roberto no le agradó ese tema de la destitución. Hay muchos chimes ahí que ni los voy a decir, pero a él eso no le agradó. Y había un asunto pendiente. Porque, vamos a ver, Yayos Anzló Batón, Samuel Pereira, nadie duda de su eficiencia, José Ignacio Paliza, pero esta es la primera vez que ellos van a enfrentar el reto de mantener el poder. Entonces, hay un activo ahí, un recurso humano que es Roberto Fulcar, que ya tiene experiencia de campo. Y a un empresario convertido en político que hoy es presidente, el asunto de usted echar mano de un recurso humano que ya tiene experiencia de campo, no es una idea que le desagrade. Yayos Anzló Batón, Samuel Pereira tienen ahora que demostrar eficiencia en este terreno, a este nivel, que es el más sensible de todos, porque se trata de mantener el poder ya conquistado. En síntesis, a mí no me hace sentido que Luis Abinader deje fuera de la campaña en su totalidad a Roberto Fulcar, sabiéndose que es una persona que tiene experiencia de campo. Por eso, lo que estoy sospechando con esta vuelta de, Roberto Fulcar va a ser el director estratégico de la campaña, es que una de dos. O es la familia, a través de Julito, que lanza eso para presionar a que se dé ese nombramiento en la campaña, o por qué no pensarlo. Es el propio Palacio que está buscando, con la difusión de la idea, una catarsis anticipada, para que cuando se dé el nombramiento oficial ya no produzca ningún impacto negativo, porque lo habrá anticipado precisamente con un comentario que hoy es noticia, pero que en verdad no se corresponde con un nombramiento oficial por parte del presidente. Ahora bien, a Roberto Fulcar tiene que saberle, o tiene que serle de agrado, saber que cada vez que se menciona su nombre, termina siendo viral, para bien o para mal, algo que en estos tiempos resulta de capital valía. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Cómo se te va la posibilidad de ganarte un buen dinero así, cuando llegó también así? Ustedes saben que este individuo, este tipejo, llamado Tekashi, o sea, hombre artístico, no tengo la preocupación de saber cómo se llama el carajo en cuestión. Yo sé que le dicen Tekashi, basta ver su físico para saber que usted está frente a una persona desnortada, estética y moralmente por ende. Me encanta esa frase que planteó Schiller, este dramaturgo, poeta, literato alemán, el autor de los bandidos, cuando decía que allí donde no existe norte estético, allí donde no se sabe discernir entre lo bello y lo feo, tampoco se puede discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, que la disociación de lo estético es el reflejo, a su vez, de una disociación en el plano de lo moral. Si usted no sabe lo que es bonito y lo que es feo, tampoco sabrá lo que es bueno y lo que es malo. Simple. Entonces, este carajo, el asunto con la muchacha esta, Jailín, ya usted se conoce ese pleito. El tema es que es real, por irrisorio e hiperbólico que parezca, es real que las víctimas estaban pidiendo la friolera suma de 20 millones y no de pesos, sino de dólares. Ya en sí, 20 millones de pesos es una suma exacerbada, es una suma totalmente fuera de lo real. Pero bueno, 20 millones de dólares, multiplique eso por 56 y lo que le dé, eso es lo que ellos pretendían cobrar. Pero, era más fácil cobrar 100 mil dólares. Y ahí le doy la razón a Cristian Casablanca. Y ganarse ese dinero rápido, de una vez, y no exponerse a una situación que obliga a Tekashi a disociarse del tema de cara a ellos. Pero, 100 mil dólares, entre 50 y 100 mil, era una suma que hacía que el susodicho se dijera, Bueno, pero, yo resuelvo esto con un par de llamadas y ya, o nos vamos a un proceso porque me están pidiendo 20 millones de dólares. Bueno, pues ya eso obliga a Tekashi a irse a juicio. Pero bueno, el punto aquí es que hay un elemento clave que está faltando y que pudiese resolver el tema a favor de las víctimas. Vamos, ¿dónde está el bendito video interno en el cual se puede apreciar el tema de los golpes? No porque se dude de que Tekashi dio unos golpes. No. No, sino por el hecho de que comprueba el hecho como tal e impide a su vez que la defensa utilice argumentos como los que está usando ahora. Que dicen los abogados de Tekashi que él y su equipo actuaron en defensa propia. Que los golpes que ellos dieron fue en legítima defensa. Bueno, con un video que exista, bueno, pues se desmonta eso. Yo particularmente no doy por sentado que el video no esté. Porque en este mundo que vivimos me resulta poco creíble que no esté una cámara ahí. Díganme mejor que la cámara no estaba funcionando. Díganme mejor que alguien se robó ese video. Que alguien entró a la cámara y lo borró. O entiéndase, al disco duro conectado a la bendita cámara y borró el video. Díganme eso. Pero no me digan que no hay grabación. Pero parece que no la hay. Porque los abogados de Tekashi no van a ser tan estúpidos, tan oligofrénicos, como para venir ahora, no, el asunto, y alegar defensa propia, arriesgándose a quedar expuestos en pleno juicio con un video que los desmienta. El sentido común nos dice que parece ser que ese video brilla por su ausencia. Y si no existe video y ellos están enfrascados en hablar de defensa propia, eso significa entonces que ellos entienden que al no existir ese video, están corriendo con la suya. Pero con toda seguridad todo eso se hubiese evitado si desde el primer minuto a Tekashi se le comunica que es válido. Mira, una, vamos a dejar eso así, una indemnización de 60 mil dólares. Una indemnización de 80 mil dólares. Es más, yo le voy a decir a los abogados de las víctimas cómo se hace eso. El abogado de ustedes se habla con el abogado de Tekashi. Y le dice, no, 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 tú te quieres ganar aparte de lo que Tekashi te va a pagar. Oye, para que aprendas, para que no te engañen los abogados ahí tampoco. Oye esto, oye esto, hija mía, oye. Te voy a pagar 20 mil dólares. Habla con Tekashi. Convéncelo. Y dile que le dé 80 mil. De ahí yo te saco tanto a ti. Y dejemos así. Eso es lo que son abogados. O sea, entre parte y parte se componen. Habla con tu cliente y dile que me saque que nos pague 100 mil. De esos 100 mil hay 10 mil que son tuyos. Ya. Y ahí quedó todo. Ahí murió todo. Simple. Básico. Se ahorran tiempo y se ganan en algo que yo llamo Easy Money. Frase que delata algo que se está dando muy poco en estos días. Que es precisamente el dinero fácil. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey. Pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio. Pongo hacia el patio. Me pongo a fregar. A limpiar. Hacé mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta. Después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca. Yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando. Que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz. Contenta. Muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don. Con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil. Y lleva, oigan esto que voy a decir. Un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1 mil pesos. Si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD. Tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin. Para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD. Tiene teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tiene teléfonos en pantalla. Tiene teléfonos en pantalla. Tiene teléfonos en pantalla. Tiene el informe de la política que va a mencionar sobre posee. Tienehace de m�ii. Tiene el culo de la batería. Tiene el culo de la Χ IT. Tiene el culo de la arena. Tiene el culo de la tierra del tele.